En la mañana de este jueves, sobre la vía San Gil-Socorro, inmediaciones al Centro Comercial San Gil Plaza, se registró un accidente de tránsito, en el cual se vieron involucrados un vehículo Renault de placa BVA-467. Este se movilizaba en sentido Bogotá-Bucaramanga y al parecer en este punto fue impactado por la parte trasera por una camioneta de placa TTO-187. Según manifestaron algunos testigos, presuntamente el conductor de la camioneta no guardó la respectiva distancia, siendo imposible maniobrar su vehículo cuando el automóvil Renault frenó de imprevisto. El hecho, por fortuna, no dejó personas lesionadas, resultando solo daños materiales. Casi al mismo momento de presentado el accidente de tránsito, otra situación sucedía sobre la vía nacional, sector de ingreso al Puente Rojas-Pinilla. Allí un vehículo de carga al parecer presentó fallas mecánicas, quedando prácticamente varado en inmediaciones a la hoja de tabaco. Esto generó gran congestión vehicular, teniendo que ser necesaria la presencia de personal policial para ayudar a dar vía por un solo carril. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304-45-4846.